Seguimos aquí en esta linda mañana otoñal en Desayunos Informales y volvemos a hablar sobre la salud de nuestra piel y para eso tengo el gusto de recibir aquí a la doctora Paula Abelenda, médica dermatóloga. Bienvenida, muchas gracias. Y recibir nuevamente, después de haber sido mamá, después de un tiempo que no nos veíamos, a Katherine Cox, representante de Relaciones Médicas de Vigil. Bienvenida. Muchas gracias, acá estamos nuevamente. Un placer. Igualmente. Bueno, hoy vamos a conversar sobre la hiperpigmentación de la piel y las manchas en el rostro. Un tema que, bueno, es muy recurrente, que todos en algún momento enfrentamos, ya sea por exposición al sol, por embarazos, ¿no? Bueno, por diferentes motivos y realmente podemos arrancar hablando de eso, ¿no? ¿Por qué se producen y cómo es que llegamos a tener la piel, estas manchitas, algunas más chiquitas, algunas más grandes, pero que, bueno, que pueden llegar a ser molestas y que no las queremos? Bueno, las causas más frecuentes de manchas en la piel son, primero, el daño solar crónico, como tú decías, en la exposición, el sol a nivel de la piel, que da manchas, ya sean blancas, rojas, castañas, que son acumulativas y en ese aspecto como también de envejecimiento. Después está la parte de melasma, que vemos en pacientes jóvenes, esos pacientes que tienen a veces manchas en la frente, nariz, mejillas, las cuales se producen por un aumento de la melanina, que puede ser también por la toma de anticonceptivos, por el embarazo y que el sol empeora. O, como también decías tú... En el embarazo, en muchos casos, es brutal. Es brutal. O sea, eso más el sol es una muy mala combinación. Bueno, pero hablamos también del sol por eso, porque la piel se cuida todo el año y por eso también en otoño y en días lluviosos es importante cuidarse. Y después están las efélides o pecas o los lentillos o las manchas más marrones, que son sobre todo en té blanca o en pelirrojos, que son con una predisposición genética en áreas expuestas al sol. Creo que lo importante es que para tener un buen diagnóstico, y para eso es consultar al dermatólogo, porque es el que puede decirte si esa lesión es benigna o maligna, y si es así, actuar según qué tratamiento es para cada cosa. O sea, eso es muy importante aclarar, porque más allá del estético, está bueno siempre, como decimos, consultar al médico, tener un diagnóstico personalizado y estar tranquilo de ante qué estamos. Claro, el dermatólogo hace eso, define si una lesión es una mancha marrón que tiene un tratamiento estético, o bueno, o no, o si es una lesión maligna o precancerosa, que es lo más importante. ¿Y qué tipo de tratamiento tenemos ante estos síntomas? Bueno, después de la consulta uno le da al paciente una rutina en domicilio, que puede ser con cremas hidratantes, que también puede ser que tengan o no despigmentantes, ácidos, y después, a nivel de consultorio, podemos complementar esta rutina con peeling, mesoterapia, o con tecnología, como por ejemplo, luz pulsada, que es una luz de alta intensidad, que lo que hace es mejorar la calidad de la piel y disminuir las manchas, o por ejemplo, para cosas puntuales, el láser, que puede mejorar las queratosis, las pecas o efélides, los lentillos, que son las manchas más grandes, y todo eso combinado con cuidarse mucho del sol, hace un buen resultado estético. Ahora, volvamos a lo mismo, ¿no? No es que voy, me compro cualquier producto, porque aparte, algunos son más fuertes que otros y demás, siempre asesorados. Claro, no todas las pieles reciben los mismos productos, o por ejemplo, hay gente que, como hablábamos, el retinol, la vitamina C, le hacen irritación y hay gente que lo tolera perfecto. Entonces, hay muy buenos productos, pero tienen que estar bien indicados. ¿Existen medidas preventivas para estas cosas? Bueno, como hablamos, todo se centra en que uno puede hacer es prevenir y cuidarse de la exposición solar, que eso no significa que uno no pueda tener vida al aire libre, deporte, playa, lo que a todos nos gusta, sino que, yo les explico a mis pacientes, no hay bronceado seguro. Si tu test de piel queda exactamente igual, el mismo color, exponete, porque es sano. Pero, también tengo una pregunta muy frecuente que es, bueno, doctora, pero no tengo vitamina D, o no la puedo producir. Y, en realidad, siempre les respondo lo mismo, solamente con estar 5 o 10 minutos expuestos, un cuarto de la piel al sol, ya generamos la vitamina C suficiente de todo el día. ¿Cuánto es? Repetimos. 5 minutos en invierno, perdón, 5 minutos en verano al día, y 10 minutos en invierno a las horas del mediodía. O sea, 5 minutos, o sea, no tenemos que estar 25 minutos a la peor hora del sol, así, fritándonos, eso ya es totalmente vintage. Totalmente vintage. De modé, de modé total. Total. ¿Cuáles son las rutinas, los consejos para mantener una piel saludable y evitar o tratar este tipo de lesiones? El primer concepto es la fotoprotección, o sea, buscar la sombra, gorro, lentes, sombrilla. También es ponerse protector solar, que se retoca cada dos horas, porque el protector solar no es eterno, no me lo pongo solamente una vez, y se coloca media hora antes de estar expuesto. Y después, yo siempre digo que la rutina, sencillamente, tiene tres pasos. Uno es una crema hidratante que puede tener o no un antioxidante, depende de la edad. Un buen fotoprotector para, bueno, esto, cuidarnos del sol y que no generar nuevas manchas. Y un ácido que sea, según lo que tengas, según tu diagnóstico, para complementar. Bien, y si hablamos de productos justamente, ¿no?, que son una gran herramienta de grandes aliados, allí BG tiene una gama, una herramienta muy amplia. Pero hoy vamos a hablar de estos productos que son específicamente, ¿verdad, Caterine?, para lo que es la hiperpigmentación y manchas. Exactamente. Lifactive B3 es nuestra gama despigmentante. Pero antes de mencionar bien al detalle cuál es la indicación del producto, me gustaría hacer una breve mención de todo lo que está por detrás, ¿sí? Siempre tenemos las investigaciones científicas, el desarrollo, el testeo minucioso de los diferentes activos para poder llegar a lo que es la elaboración de esta fórmula. El trabajo de años. Exacto, tan específicas y tan, o sea, que realmente sirven y se han visto los resultados, ¿sí? Todo lo que es el aval médico que hay por detrás del producto, que no es menor, porque que esté avalado por médicos no es menor. Bueno, yendo más hacia lo que es ahora los productos, la gama, como comentábamos, es una gama que cuenta con una crema para el día y un serum nocturno. ¿Por qué hablo de crema para el día? Porque, bueno, es una crema que además de tener el despigmentante, que tiene niacinamida, tiene factor de protección 50. Entonces aquí ya tendríamos todo junto, que es una de las pequeñas... O sea, te lo pones en la mañana, te va a ayudar a ir a empezar a mejorar esas manchas y además te protege el sol. Exacto, es como tu aliado y tu complemento para el día, que ya tenés todo en uno. Y después, ya si en la indicación nocturna tendríamos el serum, que ahí sí, bueno, tenemos más cantidad de activos, más concentraciones, porque eso es lo que permite justamente el serum. En la noche. Exacto. Que es una metodología, ¿no? Importante, clave. Sí. Y bueno, al tener varios activos, diferentes tipos de activos, actuamos en las diferentes capas de la piel, en las diferentes etapas de formación. Sí, el activo principal es la niacinamida, pero también tiene ácido tranexámico, tiene alfa-droxidácidos como el glicólico. Entonces, nada, la conjunción de todos es lo que lleva a el buen resultado que estamos teniendo con esta gama de productos, que realmente es fabulosa. Y en poco tiempo, ¿no? Que eso es lo que busca también todo el mundo, o sea... Queremos resultados ya. Queremos resultados rápidos. Por supuesto que a lo largo del tiempo es cuando se obtiene el mejor resultado, pero sí, ya en un mes de uso ya se empiezan a ver los cambios. Como siempre hablamos, la importancia de la piel, ¿no? Que, bueno, la salud de la piel no es algo menor, más allá, no solamente por lo estético, cuidarnos adecuadamente con productos de calidad que son confiables y, como tú decías, que tienen un estudio, un respaldo atrás que es menor. Y consultar a los médicos, ¿verdad? Sin duda. Cada uno con su dermatólogo de confianza. Sí. A las dos, muchísimas gracias. Un placer. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Compañeros, sigan ustedes por ahí.